Bueno Y ya Esto Ah mira si te dicen lo de Lo de Almudena Mira, expresa en forma de producto X cuadrado menos 4 Te voy a poner los 3 tipos que hay Primero más cuadrado del segundo Más el 2 del primero por el segundo El primero más cuadrado del segundo Ahí, venga Bueno, estos son 3 productos notables ¿Vale? ¿Cómo se distinguen? Pues se distinguen O cómo se sacan primero los números Si hay 2 Es suma por diferencia seguro Los que intervienen son La raíz de X cuadrado que es X La raíz de 4 que es 2 Y como es suma por diferencia Suma X más 2 Por diferencia X menos 2 ¿Vale? Este que hay 3 términos Pues si hay 3 términos Cuadrado del primero Digo, el primero va a ser La raíz de este que es X Y el segundo la raíz de 4 que es 2 Como esto es un más Esto es un más X más 2 al cuadrado Lo puedes hacer y comprobar que está bien Y este es igual Pero como hay un menos Es un menos Método Ya está hecho Ahora Presa en forma de producto X cuadrado menos 4 Lo hemos hecho 4X cuadrado menos 25 ¿De qué tipo es? De este ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4X cuadrado? Muy bien ¿Y la raíz de 25? Entonces esto es 2X más 5 Por 2X menos 5 X cuadrado más 16 Más 8X ¿De qué tipo es? De este Raíz de X cuadrado X raíz de 16 4 Pues esto va a ser X más 4 Al cuadrado Porque al fin este es más, ¿no? Y este X cuadrado más 1 Menos 2X Pues Espérate Raíz de X cuadrado de X Raíz de 1, 1 X menos 1 al cuadrado Porque este signo es un menos X cuadrado más 2X Y este es más, ¿no?